Solo por OnDirectTV disfruta un éxito de la comedia española. ¿En serio? Siete vidas. David estuvo en coma por 18 años. Carlota, ni lo mencionemos. Perdón. ¡Qué broma! Mientras estaba en coma. Sí. Está superado, hermanita. Y para ayudarlo a adaptarse a esta nueva vida están sus amigos. Ah, ¿quién? Siete vidas. En exclusiva. De lunes a viernes. OnDirectTV. ¡Gracias!